Cualquier cosa que tenga en tu vida, en tu corazón, cualquier petición, díselo al Señor porque el Dios que nosotros servimos es un Dios que tiene oído y escucha hay otros Dios que tiene oído pero no lo escuchan pero el Dios nuestro tiene oído para escuchar tu queja, para escuchar tu lamento así que si usted conoce este himno, no sé si lo tienen arriba ya en la pantalla, el himno 74 si lo tienen se los voy a agradecer que lo pongan en la pantalla, si no pues síganme, aleluya Cuando estés cansado y abatido, pido a Cristo, pido a Cristo si te sientes, te digo con Cristo, pido a Cristo, pido a Cristo, pido al Cristo que me escondido más bien no hay otra, pido con Cristo, pido tan solo a Él cuando estés cansado y abatido, pido a Cristo, pido a Cristo, pido a Cristo, pido a Cristo, pido a Cristo que me escondido, pido a Cristo, 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo